Si ustedes nunca nos preguntan qué hacemos en nuestros distritos, y perdonen que se lo diga así, pero yo en dos años nadie se ha acercado a preguntarme qué está haciendo en su distrito, Matilde, qué está haciendo el consejo en su distrito. Me he quedado con las ganas de que me pregunten eso, cómo van los caminos, cómo van los proyectos, y a veces se quejan de que no saben qué está pasando en los distritos, pero por qué no nos preguntan también. Por lo menos yo soy muy accesible, y si usted a mí me pregunta cómo van los proyectos en su distrito, ténganlo por seguro que yo lo voy a contestar. Cuando nos han pedido alguna, cuando nos dieron los actas, yo las entregué, aquel día con doña Mayra que estaba hablando, preguntando lo del proyectito de la ley 7600, también de inclusividad, yo soy accesible y me gustaría que lleguen en algún momento y me digan qué está pasando, cómo están los caminos, cómo están los proyectos, cómo van las asociaciones, cómo van los comités, pero también así, como nosotros queremos hacer esa rendición de cuentas, interésense también por saber qué está pasando en nuestros distritos, ¿verdad? De esta manera se refirió la síndica del Distrito General en Pérez Celedón, luego de brindar un informe de labores de los trabajos que se hicieron y que se están llevando a cabo en el lugar. Ella tomó la palabra en el Consejo Municipal con el fin de dar a conocer todo lo que están haciendo. Dijo que desde que comenzó hace dos años nunca le han consultado sobre lo que hacen. Como Consejo tenemos una relación muy cordial con todas las asociaciones de desarrollo, son poquitas, son siete, entonces también no es como San Isidro, Daniel Flores, que tienen ese montón y cuesta un poco más, pero sí tenemos una relación cordial y hasta un tono de amistad, ¿verdad? Con algunas asociaciones que estamos un poquito más involucradas, pero creo que por ahí ha sido como el clic que tenemos, digamos, que hemos trabajado todos de la mano, todos en conjunto. Yo no llego a creerme más porque yo no conozco, soy nueva, entonces más bien aprendo de todos los compañeros que fueron en su momento concejales y también de las asociaciones, ¿verdad? Los presidentes que tienen mucho tiempo de trabajar por sus comunidades y creo que trabajar con humildad y llegar a aprender ha sido el secreto para trabajar bien en el distrito. La síndica dio el detalle de todas las obras que se están concretando en diferentes comunidades, entre ellos el asfaltado de Nalinda que comprendió 1.574 metros con una inversión de 268 millones de colones que forma parte del portafolio del crédito del IPAM, además del cementado en San Blas con una inversión de 83 millones de colones. Con partidas específicas se lograron las cunetas revestidas en calle Alvarado Peñas Blancas, la acera por la cancha de Peñas Blancas y mejoras en la Plaza de Portes de La Hermosa, el Salón Comunal de Santa Elena y en general viejo estuvo la ampliación de la cocina y mejoras en los baños. En Miraflores se mejoró la Plaza de Deportes con una malla perimetral y se mejoró el Salón Comunal de San Blas en una primera etapa. También hizo referencia a las campañas de recolección de reciclaje que se hacen con la Oficina de Gestión Ambiental y el apoyo a las familias por medio de la Oficina Agromunicipal. Eso fue parte de lo que informó la síndica. Cabe indicar que este distrito cuenta con siete asociaciones de desarrollo.